Está llamando a mi puerta la hora de zarpar Resbalan por tus mejillas gotitas de cristal Se atrasa este dulce beso, está un amargo adiós Perdón, 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 me duele mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor, no te olvides de mí Adiós No te olvides de mí